Hola, queríamos saber más de Dish Latino. Les cuento que con Dish Latino ustedes van a disfrutar todos sus canales favoritos y canales exclusivos vía satélite al mejor precio del mercado. ¿Al mejor precio del mercado? Sí, ofrecemos paquetes de $19.99 al mes todos los meses. Increíble. Además, al suscribirse a Dish Latino pueden recibir descuentos mensuales automáticamente. Ah, pero a mí me gusta la película. Y yo quiero grabar mis programas favoritos en Dish Latino y ofrecemos los mejores canales de películas y la mejor tecnología para grabar sus programas favoritos. Hola, queridos. Ah, y no les dije lo mejor. Dish Latino les ofrece H de gratis de por vida. De por vida. Sí, Dish Latino te da H de gratis de por vida. Compartete desde $19.99 al mes. Dish Latino te da H de gratis de por vida. ¿Por qué a los niños les gusta South Texas Central? ¡Hi, baby! Mami, puede estar conmigo. Aquí es muy divertido. Tienen dientes especiales solo para niños. Ellos aceptan medicated chips. Ellos me enseñan la manera correcta de cepillar los dientes. South Texas Central. Los dentistas que le hacen sonreír. Necesita transportación. ¡Viva! ¡Haz de color! ¡Auto cero! Contamos con un gran inventario de carros, camionetas y SUVs. Todos inspeccionados perfectamente. Punto por punto. Cargizamos la calidad de nuestros vehículos. No tiene seguro social. No tiene licencia. No hay problema. Tráigase su matrícula consular. Aquí sí se puede. ¡Viva! En cualquier de nuestras cinco localidades en el MetroCREX. Venga y salta manejando. El alto de un centro de ese orgullo de nuestros carros para nuestra gente. ¡Viva! ¡Viva! Enriquezcan los precios bajos. Nunca se van. Mi cachito es grande con lo de muestra. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuánto repichón en el podio? ¿Cuánto en el precios? Están a solo 87 centavos la libra. Bolsas de 5 libras de papas Ducom Gold están a 2 por solo 3 dólares. Y el lado blue bebé en el bote de medio galón. Todas las variedades están a 3 por 11 dólares. Sí, 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 sí. ¿Todo esto es por las votaciones? Por si lo ignoras, no habrá ciudad para elecciones. Hablo de esto. Llamaré a las cámaras porque las tomas podrían dar esperanza a la gente. Esperanza, porque verán que todo el país se moviliza por nosotros, ¿comprendes? ¿Quién? ¿Nas? Oh. ¡Oh! No, 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 no. ¿Qué pasa si esto es por las votaciones? Oh. ¿Qué pasa si esto es por las votaciones? Tenemos que pasar. Hay un informe sobre un gayser de agua de 15 metros. Va en camino a cerrarlo. Se repetiría en un local en hombre. Exacto. Hablamos de cientos de miles de litros de agua y solo ahí se presentó. ¿A dónde se dirige? Directamente al metro. Gracias.